Cuando quería mi carro, mi negocio, mi empresa, mi egoísmo, no lograba tener esto. Cuando entendí que todo lo que hacía, lo hacía para beneficiar a otros, entonces realmente llegó el hoy tengo todo y más de lo que antes con tanto esfuerzo no pude. Tuve que conseguir mi apartamento y casi me muero intentando hacer una empresa. Y lo único que pensaba es, o Dios me odia, o es un tacaño terrible. Pero un día descubrí la palabra propósito de vida, que es el fuego que lleva adentro, propósito. Y entonces aprendí a hablar con Dios. Después de muchos años, Dios, otra vez usted, ¿qué quiere? Tengo un propósito de vida. ¡Wow! Eso lo entiendo. ¿Qué es? ¿Qué va a ser esto? Una ruta turística, Japón-Colombia. ¿Por qué no hacemos eso? Y ayudamos, combatimos el suicidio allá y la pobreza acá. Y aprendemos de los japoneses, y ellos aprenden del latino. Y por qué se beneficia a mucha gente. Y ese sería un propósito increíble. Y como que Dios iba bajando, ¿sabe? Y haciéndose a mi lado, le entiendo, me gusta eso. Esto es propósito. ¿Y qué se necesita? Kenji me dijo. Varios carros, varios apartamentos, varias empresas. Dios dijo, patrocino, patrocino. ¿Está bien, padre? Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias por el honor que me diste. De nacer en un país llamado Colombia, en un continente como Latinoamérica. Donde un tinto, un café, un abrazo no se le niega a nadie. Amén y amén.